Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy estamos de manteles largos porque tenemos invitada de lujo y quiero empezar por presentarla a ella. Jere Díaz, licenciada en Pedagogía, maestra en Terapia Familiar con Especialidad en Terapia de Pareja, promotora de Desarrollo Humano Grupal, coach estratégico, docente y conferencista, autora de distintos artículos y coautora de los libros Celos, Volver a Empezar, 29 claves para encontrar pareja, ¿Cómo identificar un patán? Y me quedo o me voy entre un sinfín de cosas más. Tere, bienvenida. ¿Cómo estás? Encantada de estar con ustedes, de poder compartir temas que son de estudio, pero de experiencia y que hacen mucho ruido. Yo digo de pronto ruido de más, pero encantada de poder estar en este espacio. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. De verdad que estamos encantadas. Saludo también a mis compañeras de siempre, mi amiga del alma, Gloria Carmona. Hola, hola. Buen día. Está también por ahí Coach M, mi hermana Mariana Sánchez-Williams. ¿Qué tal? Y bienvenida también nuestra terapeuta de cabecera, Tania Caballero. Un gusto verlas otra vez y lista. Igualmente. Hoy vamos a hablar de menopausia. ¡Qué miedo! Un tema de que se habla, pero no se habla. Se sabe, pero no se sabe. O sea, nadie nos prepara para este tema. Y quisiera que nos enfocáramos más allá de los síntomas y cambios físicos, que por supuesto también mencionaremos, pues en el proceso emocional que cursamos las mujeres cuando entramos a esta etapa y cuál es la mejor manera de enfrentarlo. Ninguna de mis compañeras aquí presentes está pasando todavía por este proceso, pero yo sí, ahí estoy. No sabemos. Esa es la etapa que crees que nunca vas a llegar, ¿sabes? Y de pronto estás en las cuarentas y el otro día estaba yo haciendo esto y ya le mi hermana, ¡son mochornos! Ya estás con la menopausia que te está tocando la puerta y uno ya no sabe, ¿no? Entonces, ¿qué? No, y no solamente que uno no cree que va a llegar ese día. Por lo menos yo, chiquita, adolescente, joven, era como que menopausias para las viejitas. Ajá. Y sentir que ya estamos llegando a eso es como que, pero un momento, yo no soy viejita, yo tengo 23 en mi mente. ¿A qué hora está pasando esto? Siempre tenemos como expectativas cuando nos toca entrar a una etapa. En el embarazo, nadie te dice las cosas feas y entonces crees que va a ser maravilloso. Y en esta etapa de la menopausia creo que ha de ser al revés. A lo mejor tenemos unos miedos infundados y llegando no está tan mal. Entonces, ojalá nos tienes de esperar. ¿Cómo podemos identificar que ya estamos ahí? Fíjate, yo tengo 58 años. ¡Wow! Casi 59 años. Claro que te da rito. Y aparte, fue muy curioso. Comparto un poco mi experiencia. Tengo cuatro hijos. A uno lo regañé y yo sentí dos rayas arriba. O sea, yo misma me sentí, era para regañarlo, pero dos rayas arriba. Entonces, voy y digo, me voy a hacer estudios porque yo creo que algo ya me está pasando. A los 45, 46. Voy con la doctora, me dice, tómate esto y después de que te baje, te voy a, te checo tus hormonas. Me bajo, me baja, voy. Me dice, es que no eres premenopáusica. Eres supermenopáusica. ¿Cómo? Nunca más me volvió a bajar. Nunca más. O sea, de un día para otro, ¿cómo? Yo sentía que estaba empezando. No, ya estoy. Lo que te quiero decir es que cada quien, por distintas maneras, te puedo contar mujeres que llevan 13 años, que sienten esto, no sienten lo otro, les pasa esto, les da miedo lo otro. Y siguen menstruando hasta X edad. Entonces, primero, hay una bola, como bien dicen ustedes, de tabús, de prejuicios, de estigma. Todo es negativo, ¿eh? Todo tiende a lo negativo. Ahorita veamos por qué. Y digo, ¿por qué esta negatividad? ¿Por qué este estigma? ¿De dónde viene? Tampoco voy a decir, recuerdo cuando con mi primer hijo fuimos a estos cursos y te dicen, este, parto sin dolor. No, no, no. O sea, a ver, que a mí, preséntenme a alguien del parto sin dolor. No duele de la chingada. O sea, que no digan que no duele. Que no digan. Yo voy a hablar tantas cosas buenas de la etapa de vida que estoy viviendo, siendo que pasas un periodo de un desajuste biológico que te tiene medio apendejada. Bueno, al menos a mí, ¿no? Una cosa de ni me podía concentrar, pero ni dormía bien, pero sí me sentía cansada. De pronto un bochorno. Pero de pronto el tema del deseo sexual, pues como que sí, pero no. Pero si aquí está George Clooney, ¿por qué no respondo? O sea, toda una serie de cosas raras que te desconoces, ¿no? Que te desconoces. Y sí, no podemos negar que hay en la transición biológica una serie de ajustes corporales que a cada quien le pesan distinto. A mí ni me olivaron las articulaciones, ni me dio depresión, pero hay algo que pasa. ¿La depresión? Es que hay 800 síntomas. Si te pones a ver, es como las medicinas. No leas los efectos secundarios. Claro. Porque quién sabe qué te pasa o nunca te pasa. O lo que te pasa ni está escrito. Entonces, sí. Sí hay una transición en la que el cuerpo se adapta, en la que el cuerpo atraviesa por una serie de desajustes biológicos a los que cada una se acomodará de manera distinta. Pero creo que lo central, perdón, eso te pasa cuando te vas a ser señorita, ¿no? Cuando te va más. Claro, claro. Lo que decía Tania, las diferentes etapas que las mujeres tenemos millones. Son muchísimas las etapas nuevas a las que nos enfrentamos. Con cambios biológicos muy marcados, ¿no? Eso te pasa si eres mamá o fuiste mamá en el embarazo. Eso te pasa en el posparto. Eso te pasa en la lactancia. O sea, siempre el cuerpo, pues hay una cosa muy biológica que tiene que asumir y adaptarse. Y si te pasan cosas y si te sacan de onda. Ahora, creo que todo el peso de lo que ustedes decían, cultural, social y mirada, uno hacia la mujer, dos hacia la edad, y yo destacaría esos dos puntos, porque un hombre es maduro, se va viendo madurín, y una mujer se va siendo vieja, ¿no? Ah, qué bien, un hombre maduro y una mujer, pues una mujer vieja. Hay todo un tema y no podemos invisibilizar la cuestión patriarcal que lo que en el hombre se festeja o se es permisivo o se condona, en la mujer se señala, nos burlamos y se condena. Entonces, empecemos a visualizar eso y como mujeres, no tener ese mismo discurso que nos lleva a repetir, repetir, ¿no? Como decía alguna de ustedes, mi mamá, ay, seguro, no sé qué, incluso novios con sus novias jóvenes, ay, seguro estás en tus días y te va a bajar y sabes qué, cuando te calmes. O sea, hay cosas físicas, pero esas no quitan lo que está detrás de algo como ese regaño a mi hijo que dije, pues dos rayas arriba a la intensidad, un poco más largo de lo normal, pero hay una base que te, pum, con el cambio hormonal te empuja a intensificar un poco tu reacción. Interrúmpanme porque de que me arranco. Yo, yo, a mí me acaba de suceder eso que dices de dos rayitas arriba, yo me fui como 10 y además dije, qué raro que ahora cualquier sonido me irrita como nunca antes. O sea, tú estabas hablando que mi pobre hijo estaba con el popote de metal y yo, es que suena horrible, mamá. Evidentemente salí corriendo con alguien que me ayudara como en esta parte bioquímica y me habló de neurotransmisores y de cosas y dije, no sé, a mí dame lo que sea y fue como magia porque en automático me volví a sentir increíble. No, pues una cantidad de cosas que te mueres. O sea, dije, de verdad, todo eso me hacía falta. Siento que la combinación de esta etapa pre o ya menopáusica con la cuarentena es una bomba, ¿no? O sea, ahorita además siento que estas dos rayitas de las que hablas, en general la situación a todos de diferente manera nos tiene con una intolerancia ruda. Pero lo que dice Tere es clave. Hay momentos en donde ya no te reconoces. Hay momentos en la cuarentena que dices, sí, pero es por esto. Pero de repente sí hay situaciones en las que dices, no, 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 esta no soy yo. Yo empecé este proceso a los 46 años, ahorita tengo 48, casi 49. He tenido cualquier cantidad de síntomas, pero empecé, justo como estás diciendo tú, Tania, y como has dicho Tere, a no reconocerme, a subir de peso inesperadamente y aparentemente sin explicación. Y entonces empiezas por, ¿qué me está pasando? O sea, ¿por? Y de ahí empieza una cadena de cosas y de síntomas y también de emociones y de, ¿cuánto tiempo tienes? hablar horas de esto, porque ha sido un proceso para mí muy fuerte y de mucho tiempo, o sea, yo ya llevo ahí dos años y pico, ¿cuánto tiempo más puede durar esto? Es que te digo que de verdad hay personas que la pasan muy con poquito, con poquito tiempo, hacen un ajuste y hay gente que toma mucho tiempo en que los síntomas, incluso después de que se detenga la menstruación, de que pasen. Y yo creo que aquí, y no me quiero meter en la parte biológica, porque realmente ahí hay muchísima información, que requieres un acompañante médico de cabecera que te vaya viendo qué tanto es tanto lo que tú requieres, un tipo de reemplazo hormonal o no, el ejercicio, suplementos alimenticios, cosas vitaminicas, es lo que decía, hay mil cosas, sabemos que la alimentación y el ejercicio tienen una cosa básica, pero si entramos a lo que decías, Alessandra, que al principio esta parte emocional, yo creo que sí tenemos nosotras mismas que cambiar nuestro discurso, porque es como una operación, o sea, vas a pasar un periodo de transición con malestares y vas a estar bien y puedes estar mejor y no porque entre en una cosa exaltada de es la mejor etapa de la vida, pero si vives de una manera consciente y te aplicas en tu propia vida y daré algunos puntos, sí puedes vivir en muchos sentidos, si bien el cuerpo nunca va a estar mejor en términos de, perdón, yo ahorita digo, híjole, neta, no me atreví a poner tales cosas a los 25 años, qué inconsciente es uno de la imagen corporal, ahora me dan ganas de ponérmelas y digo, pues sí, ya como que ya me al caso, pero hay una consciencia y comodidad con la propia persona, con el propio cuerpo, con la propia vida, que permite la aceptación de la transición sin hacer de ella un drama, pero tiene tanto que ver con el discurso personal y con la vida que uno construye y cómo desbancas estas ideas, no solo de la menopausia, de lo que es ser mujer y de lo que es tener cierta edad. En tantas culturas se espera la edad como bienvenida a una paz y a una sabiduría que de veras te pueda aportar esta etapa de vida. Dijiste ejercicio y alimentación. Se puede decir que si llevas un estilo de vida saludable porque yo soy fiel creyente de que uno puede contrarrestar un chorro de esas cosas que dices, ¿no? Cuando te dicen a partir de los 30 pierdes masa muscular, a partir de los 40 te empieza a pasar esto y esto y esto y yo me he dedicado a estar todo el tiempo tres pasos adelante de todas esas estadísticas porque no creo que porque tengo 45 años ya estoy débil o ya no puedo hacer ciertas cosas y sí estoy convencida que a través de este estilo de vida le voy ganando escalones a todas esas estadísticas de cómo te deben de suceder las cosas y de ese discurso del que hablas, ¿no? Saber que la fortaleza en ti y que tú decides el estilo de vida que llevas. 200% de acuerdo pero te voy a decir algo. No por eso me acuerdo que a mí años antes que mis síntomas tenías me dio por tomar quién sabe qué cosas de soya que me alcanzo. O sea, uno quiere prevenir cosas que te van a pasar cosas. Acepta que te van a pasar cosas. Pero no hay duda que un estilo saludable, una fortaleza física, una vitalidad, buenos hábitos, es como, bueno, pues no es lo mismo si te das un si tienes que correr de más, si tienes tus huesos bien, hace elasticidad en tu... Así te ponen a correr y nunca has hecho nada. A mí, creo que si el infierno existe es un gimnasio. Te mandan al infierno, te mandan a la elíptica, te mandan a la escalinata, pero me doy cuenta que siempre he hecho una serie de cosas para tener una vitalidad. Yo soy vivo ejemplo de lo que están diciendo ustedes dos. Si bien me he movido gran parte de mi vida, cuando empecé justo con estos síntomas y en este proceso de empezar a saltarme unos periodos y subir de peso y demás, aparte estábamos viajando mucho, yo empecé a caer, no sé si llamarle depresión porque realmente no sé si estaba deprimida, pero sí empecé a caer en este círculo vicioso de abandonarme a mí misma, de dejar de comer bien, estaba totalmente sedentaria, no estaba haciendo nada de ejercicio. Entonces, yo estaba mal, con todos los síntomas al 100%. Y cuando empecé a hacer ejercicio, cuando empecé a hacer ejercicio con mi hermana Mariana, automáticamente me cambió. Empecé a mejorar, empecé a sentirme mejor y cuando lo empecé a hacer además de manera mucho más regular como lo estamos haciendo ahora, a mí hacer ejercicio me ha salvado la vida con la menopausia y me ha salvado la vida en la cuarentena. Sí me siento mucho mejor, sí independientemente de que he bajado de peso, más allá de lo físico, emocionalmente y mentalmente estoy en otro lugar. No es que te cambia la química, te cambia la química corporal, no hay manera. Yo tengo un colega español que trabaja, él es médico psiquiatra, trabaja mucho con depresión y dice, perdón, yo con una gente que tiene síntomas depresivos y muy ansioso, si no hace ejercicio es que, qué afán. O sea, de veras, tiene una fuerza y tiene un poder impresionante y de pronto piensas que tienes que ser maratonista. Claro, pues si le metes, bro, hay una subidón particular, tú lo sabes mejor que yo, Mariana, pero una constancia y un sostenimiento físico sí mantiene una química corporal suficientemente saludable, o sea, no tienes que ser el atleta de quién sabe quién. Y además, sales del círculo vicioso que decía Ale para entrar a un círculo virtuoso del que habla Mariana, en donde tu cuerpo se empieza a sentir verdaderamente adicto, sentirse bien. Totalmente, y siempre hay algo que sí puedes hacer aún encerrado en tu casa. Entrando en lo que decía Ale de me desconocía a mí misma, muchas mujeres nos centramos en el pavor de la menopausia con los prejuicios, estigmas y tabús que rondan en el mundo y entonces que le metemos ahora a la dermatóloga, a los masajes, el ejecutor, pero desde un lugar de aferramiento y no de transición. Entonces, a mí me gusta todo. Digo, no he dado el salto a la cirugía, pero tampoco es que me cierro, ¿me entiendes? O sea, si en un momento dado digo, oye, si me dan un jalón al párpado o me... O sea, no sé, no soy fan, no quiero tener esas caras que dices, perdón, ¿quién eres? Pero creo que todo eso ayuda, pero solo eso no te va a cambiar la experiencia porque sigues aferrada a una idea de eterna juventud que tienes que aceptar que no es así. Muchas cosas de las que hagamos hoy, la sociedad no las va a avalar, pero vamos abriendo brecha para quien sigue. Hay dos cosas centrales, y tienen que ver con desidentificarnos de un par de roles que hemos sido taladrados en la cabeza y que nos dan nuestro valor como mujeres. Uno es, la mujer siempre ha sido un objeto sexual de presunción del hombre. Entonces, una mujer tiene que ser bella porque su valor está en la belleza y una comprensión muy estereotipada de la belleza porque la belleza incluye vitalidad, incluye don de gentes, incluye buena salud, inteligencia, un cuidado personal, incluye muchas cosas. Entonces, no tienes que ser guapo, guapo, puede ser muy vital, muy atractivo, muy deseable, mil cosas, sin tener el prototipo de la belleza física, incluyendo el peso porque el cuerpo cambia y no puedes ir contra natura comiendo todos los días pepinos, qué tristeza, para tener un cuerpo que ni al caso, si me explico, o sea, el cuerpo te cambia. Eso es lo primero, una reconstrucción del concepto de belleza que tiene que ver con el cuidado físico, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con el don de gentes, que tiene que ver con la vitalidad, que tiene que ver con un cuidado personal, todo sí, pero no, ahora ya no me queda lo que no me quedaba, pues no, no te quedan ni te quedarán, ya ni trates de que te quede, ¿me entiendes? Porque qué suplicio y el otro, mucho de nuestro valor está puesto como mujeres en ser el satélite de las necesidades de los demás. De todo mundo. De todo mundo. Valemos, no, es una entrega incondicional, puta que hueva, ya llega un momento en que ya ni entrega ni menos incondicional, ¿no? Es agotador. Agotador. Entonces uno mismo se juzga porque ya no les consiento todo, me quiere dejar a la, yo no soy abuela todavía y sigo con el estrés postraumático de los hijos, entonces ya, cuando lo seguen, pero el primero que vaya a tener un hijo le digo, no creas que voy a ser esas abuelitas de la película, me encantará, me fascinará, pero ahora echarme la crianza de otros pasos, a lo que voy, esta identificación con el rol de cuidadoras, de ser satélite de las necesidades de los demás, posponer tus deseos, tus valores, tus sueños, porque se te valora, qué rara, un hombre que va derecho, dice, decide, se cambia de lugar a vivir, no, la otra, oye, madre desnaturalizada, perdón, no es riesgo tu pareja, oye, vas a dejar a tus padres con la edad que tienen, no hay manera de sacarte unas cosas por legitimizar tus deseos, tus necesidades, tus sueños, y perdón, cuando te ayuda la menopausia a ser intolerante, mandas a todo el mundo a la chingada, perdón, porque toleraste de más, porque toleraste de más, la mayoría de las mujeres, es que ya soy mala, es que pobres de mis hijos, ya ni los quiero ir, o sea, es que perdón, toleramos de más, la mayoría de las mujeres, que claro, si nunca te has podido dar una voz, pues gritas, ¿verdad? Gritas ya un poquito empujada por la hormona, pues das de gritos. Nos toma una eternidad, nos cuenta que primero estamos nosotras para que todo lo demás funcione. Por eso mucha mujer grita y se le tacha de, ay, es que ya está menopausia, pero claro que llega a un punto en que si no atiendes esas dos cosas, vas a llegar desquiciada, y tú ya llegas a una transición hormonal con un proyecto de vida personal, en donde ni el amor, ni los hijos, ni tu esposo, que son preciosos, a veces, son tu único proyecto de vida. Tienes un proyecto de vida más allá de eso. El otro día en un programa de radio alguien decía, es que los hijos son los malagradecidos porque uno da la vida por ellos, híjole, perdón, ¿para qué diste la vida por ellos? O sea, hay que cuidarlos, hay que acompañarlos, pero ¿viste tu vida por ellos? ¿qué concepto tan erróneo de maternidad? Nosotras mismas, al ponernos como satélites de las necesidades de los demás, no legitimizamos ni nuestras necesidades, ni nuestros deseos, ni nuestros intereses, ni nuestros momentos de descanso, ni nuestros valores. No falta quien deja de ver a no sé quién porque le cae a no sé quién. ¿Cómo? O sea, lo que es importante para ti, lo que es importante para todos los demás. Nosotras mismas nos compramos ese ideal del amor, la familia y los hijos como un principal proyecto de vida. Voy a señalar los principales miedos de esta etapa. Uno, los malestares físicos, sí, pero yo diría sin minimizar, es como cuando te operan. No, yo no me voy a operar la rodilla porque, no, qué horror, entonces mejor cogeo toda la vida. Te va a doler, vas a tener, se te va a quitar y la vida va a seguir y vas a caminar mucho. Parece que Ale trae ese tema de que no se puede concentrar. Yo, no sé, ahora estamos trabajando juntas todo el tiempo, me parece que ya le estoy encontrando una razón. No entiendo nada. Abro mis mails y empiezo así de, y empiezo a leer y, o sea, estoy como muy dispersa, me cuesta mucho trabajo concentrarme en algo, se me olvidan las cosas cañón, o sea, es una cosa que digo... Como la mente nublada, como que no, como que no, irrigar a sangre en el cerebro como con un letargo, como con la claridad de que todo lo que tienes que hacer pero no das el paso, yo luego te cuento qué hice, porque estaba igual. Me urge saber qué hiciste. Continúa con los... Miedos. 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 Mestares físicos, falta de vitalidad, poca atractividad, porque pensamos que los malestares físicos nos van a atorar, no ser sexualmente elegibles, con esta idea de que tenemos que tener un atractivo, o sea, una incomprensión del erotismo, de la sexualidad y de todo que si no soy triple orgásmica y quiero todos los días ya no soy sexualmente a partir de... Ya, unas ideas que digo, perdón, falta, falta de un proyecto de vida personal, eso ocurre muchísimo y llegar a esa edad con una falta de autonomía emocional, tú no puedes decir, asumo la responsabilidad, el malestar, la duda, la posibilidad de fracaso para tomar ciertas elecciones y ya no te digo cuando no hay independencia económica, ya la fregaste, pero prohibido no trabajar, prohibido no trabajar porque llegas a una edad sin independencia económica, estás frita, estas cosas son las que uno tiene que trabajar para ver cómo te planteas tu vida en donde tengas un equilibrio físico, como decía Mariana, saludable, vitalidad, transformes tu concepto de lo que es ser atractiva y erótica y sexualmente elegible y una cosa de un proyecto de vida personal que incluya a toda tu gente que quieres y que te siga posicionando en esta cosa de entrega genuina y acompañamiento, pero que no te reste a ti tus proyectos personales que te van a permitir un ensayo de tu autonomía emocional. Y creo que mientras más te dices que sí a ti misma, aunque sea difícil esa transición, empieza a fluir todo a tu alrededor, ¿no? Es esta ley de vida en la que el primer pasito siempre es complicado, pero cuando tú estás contenta con esos sí que te estás dando es una cosa energética, o sea, todos los caminos empiezan a abrir. ¿Qué es lo primero que hago que me va a dar culpa que aunque parezca que es una tontez, la voy a sostener? Y es decirle, perdón, a ti no te gustan mis amigas y que salga en la noche, todas trabajamos, no podemos ir a desayunar, quiero comer con mis hijos, me voy en la noche, me voy en la noche a cenar, qué pena. El problema es que cuando estamos muy infantilizadas, desde ahí empezamos a que hay un ejercicio de estar conectadas con la realidad porque si no nos infantilizamos, pero quien solo juega a la casita en este rol femenino, a la hora que te ponen en la calle, pues necesitas que te vayan agarrando la mano. Ay, qué horrible, qué bonito lo dijiste, es transitar por ese lugar incómodo y me encantó lo que utilizaste como metáfora con el ejercicio porque me sucede a mí todo el tiempo con las clases y la gente habla mucho de eso, de cómo la primera vez aguantó cinco minutos y después de algunos meses hace la clase completa y la verdad es que ahora he ido asumiendo roles con una incomodidad y es aceptar, ajá, es sentirme que me caga pero seguir adelante y luego dices, ay, no estuvo tan cañón y ahorita tratando de emprender un negocio con mi hermana, todo el tiempo estamos, nos estamos enfrentando a eso, ajá, si no puedo, sí pude, si no puedo, sí pude y es un, no, y entonces creo que la menopausia es eso, es decir, me va a tocar o me está tocando aceptarla, asumirla, incomodarte y seguir adelante con esta fortaleza de esta soy yo y me quiero y me cuido, ¿no? Bien y de buenas. Tengo en mi página web teredias.com un curso online de inteligencia emocional que es, ¿cómo hago este fortalecimiento, esta yoga interna para poder sostenerme lo que dijiste Mariana? En la incomodidad, en la culpa, en el miedo, en la duda, a veces en la ansiedad, eso, eso requiere de un entrenamiento emocional y de una comprensión interna porque si no tienes eso y no te mueves y te pones en, o sea, no hay manera, ¿me explicó? Y tal como yo te escucho, la madrina de mi hija tan pronto pasó por eso, o sea, me dijo como, me liberé, tuvo su problema de la tiroides y todo, pero ahora la veo y vive la vida como al máximo, igual mi hermana mayor, tiene una paz, tiene una fortaleza para decir que no, o sea, yo la llamo hoy llorando y le digo, me estoy muriendo, ¿puedes venir? no, me da pereza, me duele las... hoy no, pero mañana si quieres voy, o sea, tiene una absoluta certeza de ella y es súper generosa, súper amorosa, pero primero va ella. Pues hay que aprender desde ya, no hay que esperar a la menopausa, hay que empezar desde ya, desde ayer. Yo me la voy a inducir la menopausa, tienes que entrenar ya, lo puedes entrenar ya. Por primera vez en mi vida, escuchándote, me identifico y siento que sí voy por el camino correcto, que sí empiezo a transitarla por primera vez con aceptación, haciendo un esfuerzo por dejar la culpa a un lado porque ahí está. Ah, sí, total, o sea, se va domando, pero Ale, acabas de decir los puntos, ¿eh? Los puntos así de cómo transitar. Hay una aceptación de esto me va a pasar, no lo puedo negar, ni posponer, ni esconder. Dos, me acompaño a mí misma en este proceso siendo compasiva y entendiéndome. Luego, me hago protagonista de mi propia vida. Las mujeres siempre dices, oye, perdón, el escenario está puesto, te tienes que subir, ¿por qué siempre estás tras bambalinas? Esto implica renunciar a pensamientos mágicos que tienen que ver con la pareja ideal de quién sabe qué, con la madre que nunca se cansa y quién sabe qué, con las imposiciones de la eterna juventud. Literalmente, con esto vas a cambiar de identidad. Y me fascina esta frase que te las quiero leer de una mujer que se llama Gloria Steinem, que es una conocida feminista norteamericana que dice, la vida después de los 50 es en sí misma otro país, ¿no? Es como empezar a habitar un territorio nuevo que no deja de ser sorprendente, no deja de ser sorprendente. Entonces, para mí esa es la invitación y creo que arrieras son que todas en el camino andamos. Entonces, bueno, una invitación a que vayamos llegando en distintos momentos a esta etapa. ¿Hay algún libro que nos puedas tú recomendar en donde veamos cómo la edad se honra? Hay un libro que para mí fue formidable como impulsor a esta transición que me parece nodal y que sí habla de mujeres de cierta edad y se llama Los cambios en la vida de las mujeres. De Clara Coria, es una terapeuta argentina y hay otras dos mujeres que entran, dos españolas, una me parece que es Ana Feixas y se me hace un libro que atraviesa la identidad femenina, cómo se construye y cómo la sueltas para poder habitar, para poder ser protagonista de tu vida, literal. Se me hace central, se me hace buena. Gracias. En este momento lo vamos a comprar. Sí, muchísimas gracias, Tere. Gracias a ustedes, un placer conversar con ustedes, un placer. Un placer para nosotras, ojalá que podamos contar con tu presencia una vez más pronto. Gracias, de verdad, gracias a todas. Nos vemos pronto. Que estén muy bien. Nos gozamos. Gracias, gracias. Gracias, Tere, es un encanto. Gracias. 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 Gracias.